Con las motos y Tati Mercado que hizo podio, en el triángulo de Play, un triángulo semipermanente. Leo, es parte de la ruta, un circuito creado en 1923, hace 100 años, va a cumplir 100 años, la pista más antigua de Alemania. Tati Mercado metió un tiempazo, hizo el segundo registro más rápido, largó la primera carrera en el segundo lugar y la otra revirtió la grilla en cuatro, al terminar cuarto, largó en pole position y terminó segundo. Muy buen trabajo, ahí el segundo, esta es la segunda carrera, ahí lo ven a Tati largando desde la pole, bueno, ahí el ucraniano se ha llevado, fue la referencia, Ilia, la referencia máxima y ese de moto roja y casco celeste y blanco es Florian Alt, su compañero de equipo en lo que es la carrera en el Endurance, acá era la llegada, ahí llegaba Tati y bueno, el festejo con el equipo también, porque bueno, es la Kawasaki, la moto que está corriendo, es la única que corre en el Superbike alemán y bueno, logra su primer podio Tati, esto le viene muy bien, segundo y cuarto y bueno, tenemos también su palabra, después del podio, parece que hay una pica con Florian Alt, ahí está Tati, ahí llega, estaba Florian en el podio, hay una pica, no quiere que lo pase a Tati, que me contaba. Ya hubo algunos encontronazos, ¿no? Sí, sí, y eso que son compañeros en el Endurance, pero como dice Franco Colapinto, no hay amigos. ¿Qué va a pasar? No hay amigos, claro. Vamos a escuchar la palabra de Tati que hace un resumen de lo que fue el fin de semana en Slay. Dale. ¿Qué tal amigos? Bueno, de regreso ya a casa, después de un buen fin de semana, contento de cómo fue, fuimos mejorando durante los tres días cada tanda en una pista bastante particular, ¿no? Una pista histórica de Alemania, justamente este año se cumplían 100 años desde la primera carrera. Fuimos mejorando, como decía, fuimos competitivos, tuvimos una muy buena clasificación en la primera fila y dos buenas carreras. Carrera uno cerca del podio, siempre prendido en el grupo de adelante. La segunda carrera alargando desde la pole por la grilla invertida, tuve una tarea un poquito más fácil, donde aproveché la buena largada, las primeras vueltas para abrir una brecha con respecto al grupo de atrás y cerrar el fin de semana con un podio, ¿no? Así que la verdad que feliz de volver al podio después de, bueno, de la lesión que tuve al principio de año, que me he perdido carreras, perdimos mucho tiempo también para evolucionar la moto y eso la verdad que nos está costando un poco ahora, ¿no? Es nuestro segundo fin de semana de carrera con el equipo. Ya en Most, en República Checa, la carrera pasada, pudimos mejorar, pudimos estar prendidos en el grupo de adelante, pero todavía no nos falta y, bueno, en este fin de semana hicimos otro pasito. Así que esperemos seguir mejorando. La próxima carrera en Rebel Ring no voy a estar porque voy a estar en Japón con el equipo de Endurance en las míticas ocho horas de Suzuka, así que este domingo voy a estar viajando a Japón, lo voy a disfrutar al máximo, es una pista nueva también para mí y ver qué es, de qué se trata estas ocho horas, ¿no? Que es una carrera histórica y para el campeonato alemán recién voy a volver a fines de agosto en Asen. Así que gracias a todos por el apoyo, por seguirme, por la buena onda y vamos por más.